que han sido convocados, que puedan llegar en perfectas condiciones y así para que al técnico se le haga mucho más fácil sacar su once ideal. En el campo futbolístico ya enfrentar a Brasil, ¿cuál es el significado, Walter? Nosotros sabemos de la potencia que siempre ha sido Brasil. Obviamente nosotros sí hemos adquirido un mejor nivel. Esperemos que el día jueves pueda reflejar dentro del campo de juego y vuelvo y te repito, ojalá que todos los jugadores que hayan sido llamados puedan llegar en las condiciones que requiere el técnico. ¿Cómo toma usted esta nueva convocatoria con Quinteros y con la selección? Bueno, yo siempre he sido parte de aquello, ¿no? Contento de estar una vez más con el grupo, esperando seguir sumando del lugar que me toque estar, siempre siendo positivo y ojalá que podamos sacar un buen resultado. ¿Haciendo historia en el fútbol ecuatoriano con más partidos jugados con la Tricolor? Bueno, esperando seguir sumando, expandiendo mucho más lo que se trata de mi carrera. Ojalá que cada día trate de permanecer en un nivel que me permita teniendo más participación en el campeonato nacional. Walter, para muchos estos seis puntos en disputa de selección ecuatoriana del fútbol, son de la ilusión. ¿Cómo los toma, cómo lo asume el jugador nacional? Con la misma conciencia de siempre. Igual si nosotros tuviéramos en primero o en segundo lugar, la responsabilidad sería la misma. Casi que vamos por hacer un buen partido y esperemos sacar un resultado positivo. Y eso, gracias.